Hola, soy Sandra Hernández, directora ejecutiva de la Red de Fundaciones Empresariales y Empresas de América Latina, Red de América, y somos aliados regionales de la aceleradora para resultados del BID. Es de muy alto impacto para la región por una razón fundamental, y es ese trabajo entre lo público y lo privado. En esos espacios de colaboración y de co-creación, el sector público puede recibir del sector privado conocimiento, prácticas, para que el servicio o los procesos que realiza el sector público se hagan de manera eficiente. Y para el sector privado, el entender también las dinámicas del sector público, los retos que el sector público y cómo entre todos podemos colaborar para que el desarrollo de las sociedades y el desarrollo de la región se pueda dar. Para nosotros, como equipo de Red de América, el poder tener aliados, como es el equipo de conocimiento por resultados del BID, ha sido maravilloso. ¿Y por qué? Porque hemos entendido que si bien son objetivos que de pronto uno no los podía reconocer en primer momento tan cerca, como con el sentido de innovación de esta iniciativa del BID, porque definitivamente en la innovación se encuentran respuestas muy potentes para lograr resultados rápidos, ágiles y eficientes. Y creo que esto no es solamente del sector privado al sector público, sino es muy interesante el poder vincular a organizaciones también del sector civil o de la sociedad civil que puedan aportar a mejorar las prácticas en los diferentes momentos.